Puti, soy para vos, es que esa la está cabrón, la joaquí, que junte mi amor. Ando a T.R.R., tú, re, re, zorra, re, mami, rapo, rapo, rapo. Me gustan tu R, pancita, tatuada, chivirica, pu, rapo, rapo. Es que yo ando re, re, directivo, re piola pa' darle a la pu, la pu, la pu. Se pone reloj, cabecito en la boca, me vio por YouTube, YouTube, YouTube. Yo quiero una como la Joaquí, que le guste fumar, en la casa de los pies rebutatear. Dale a su Dante, vente pa' acá, dale que vamos a perrear. Yo quiero uno como vos, mejor que ese en dos, fuma, fuma, pa' que le ató. Yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera. Mami, te pa' la TV más linda, fotito para lista. Jora pa' la pista, dale que la coro ya está lista. Tremendo Q, qué buena vista. Y esa cara de maldita, cuando te pone loquita. Tremendo Q, qué buena vista. Dos besitos porque trae mucha plata, atentamente tu guacha. La que la vacila, la que la perrea, la que anda ganada, la que bellaquea. Como yo lo muevo, no lo mueve cualquiera, hagamos videitos pa' que vean. Nos conocimos bailando en un trope, la jarra en el aire, la llanta al sope. Esta noche vamos todos, perdóname si incómodo, decime ladronas, el corazón me lo robo. Zorra, trevida zorra, te gustan los maleantes de cachorra. Yo no soy un policía y estoy con la cachiporra, cuidado que la cinta se me borra. Vamos a hacer cosas chancha, vamos a hacer cosas chancha, vamos a hacer cosas chancha. Antes de una vez, yo ahora quiero la revancha. Y vos, ¿qué onda, Joaquín? Ando a TV, re 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 mami, rapo, rapo, rapo. Me gustan tu verre pancita, tatuada chivirica, puh, rapo, rapo. Es que yo ando re 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 reactivo, re piola pa' darle a la puh, la puh, la puh. Se pone re loca, besito en la boca, me vio por YouTube, YouTube, YouTube. ¿Qué onda, mi amor, cuelga eso, qué? Uy, ti, yo soy para vos. Uy, ti, yo soy para vos. Es que se la está, cabrón. Que la Juaki. La Juaki. Que junte mi amor.